Biden no podrá contra la furia de Xi Jinping. Entrometerse en los asuntos del gigante asiático le costará caro a la potencia del norte y a Tokio, quienes ahora se unen para prepararse ante la respuesta de China. Temen por su seguridad. Washington reforzará la estructura de mando en Japón, así afirmó el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las de autodefensa de Japón, Ryoichi Oriki. ¿Cuál será la respuesta de China que hace temblar a la potencia del norte? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Washington y Tokio se preparan para una contundente respuesta china. En un intento desesperado por contrarrestar las acciones de Pekín por haberse involucrado en los temas de la potencia asiática. Un movimiento que, según informes, envía una fuerte señal estratégica a China y Corea del Norte, siendo el resultado directo de la imprudente intervención de Biden en asuntos chinos, dejando a la nación asiática sin más opción que proteger sus intereses. El líder estadounidense y el primer ministro japonés, Fumio Kijida, parecen haber despertado la furia de Beijing con su interferencia imprudente. Ante la amenaza percibida de represalias por parte del presidente Xi Jinping, ambos líderes ahora buscan desesperadamente mejorar su seguridad. Se rumorea que la reestructuración del comando militar estadounidense en Japón será revelada durante la próxima visita de Kijida a la potencia del norte el próximo 10 de abril. Este movimiento, aparentemente destinado a fortalecer la planificación operativa y los ejercicios conjuntos entre ambas naciones. Además, esto deja en evidencia ser un claro indicativo de la ansiedad que reina en Washington y Tokio frente a las represalias inminentes de China. Por otro lado, la justificación oficial para esta actualización del pacto de seguridad no se hizo esperar. Son medidas por una amenaza creciente de China. Sin embargo, no se puede pasar por alto el hecho de que esta amenaza es en realidad una reacción directa a la intromisión de Washington y Japón en los asuntos internos de China. Es irónico ver cómo aquellos que desencadenaron esta crisis ahora intentan desesperadamente protegerse de las consecuencias de sus propias acciones. Expertos militares japoneses, como el ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, Ryoichi Oriki, reconocen el papel cada vez más crucial que Tokio está asumiendo en la defensa regional. Sin embargo, esta cooperación mejorada no es más que un intento desesperado por parte de Biden y Japón de mantener a raya las represalias inevitables de China, resultado de su imprudente interferencia en los asuntos chinos. China no se quedará de brazos cruzados. El riesgo de conflicto en la región se ha intensificado debido a las provocativas actividades militares del gobierno estadounidense en el mar de China meridional y los ejercicios conjuntos con sus aliados regionales. Esta escalada imprudente solo demuestra la falta de consideración de Washington por las consecuencias de sus acciones, así como su disposición a arrastrar a Japón y otros aliados en su imprudente confrontación con China. Además, el presidente de Washington y Japón están cosechando lo que han sembrado, desencadenando una serie de eventos que ahora amenazan su seguridad y estabilidad. Mientras tanto, China observa con calma, lista para responder a la agresión con determinación y firmeza. Se preparan para la respuesta del gigante asiático. Entrometerse en los asuntos del gigante asiático le costará muy caro. Recordemos que no es la primera vez que esto sucede con Washington y Tokio. Y es que no sería el único acuerdo militar entre Washington y Tokio, ya que en enero pasado algunos expertos anunciaban el mayor giro en materia de defensa de Japón desde 1945 y solo sirve para exacerbar las tensiones en una región ya volátil. El acuerdo permite a Biden optimizar su presencia militar en Japón, lo que sin duda aumentará las preocupaciones entre los países vecinos y contribuirá a un clima de inestabilidad y desconfianza en la región. No es la primera vez que Washington busca fortalecer su presencia militar en Asia-Pacífico bajo la apariencia de contrarrestar la influencia china, ignorando completamente las sensibilidades y preocupaciones de la región. El secretario de Estado de la Potencia del Norte, Antony Blinken, se apresuró a elogiar el acuerdo con una alianza que se está modernizando, sin reconocer el hecho de que esta modernización es en realidad una escalada imprudente que solo aumenta las tensiones en la región. Biden tiembla frente allí. El acuerdo militar entre Washington y Japón solo deja al descubierto el miedo que aborda la potencia del norte y su deseo de mantener su dominio en una región cada vez más disputada. Además, en lugar de buscar soluciones diplomáticas y promover la cooperación regional, ambos países han optado por el camino de la confrontación y la militarización, aumentando así las tensiones y el riesgo de conflicto en el Indo-Pacífico. Por otro lado, se sabe bien que la influencia de Xi viene creciendo a gran escala. Sin embargo, la respuesta de Biden y Japón no debería ser una escalada militar que solo aumenta la inestabilidad y la incertidumbre. En lugar de eso, deberían buscar formas de abordar las tensiones de manera diplomática y constructiva. China, por su parte, ha criticado enérgicamente el acuerdo, calificándolo como una provocación que amenaza la paz y la estabilidad en la región. Es evidente que las acciones unilaterales de Washington y Japón solo contribuyen a aumentar la desconfianza y la hostilidad entre las partes involucradas, en lugar de fomentar un ambiente de cooperación y entendimiento mutuo. Es crucial que todas las partes involucradas en el conflicto en el Indo-Pacífico reconozcan la importancia de la diplomacia y el diálogo como medios para resolver las disputas de manera pacífica y constructiva. La militarización y la confrontación solo conducen a un callejón sin salida, donde Biden saldrá perdiendo y las tensiones se intensifican. Este acuerdo militar es un recordatorio de la urgente necesidad de un enfoque más equilibrado y sensato hacia las relaciones internacionales en el Indo-Pacífico. Está claro que Washington busca la dominación y el poder militar sin importar lo que cueste lograrlo. Sin embargo, G le ha demostrado más de una vez que no dejará que nadie pretenda involucrarse en los asuntos de su nación sin pagar las consecuencias. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande